Desde el inicio de su presentación, la cara del presidente del Banco Central reflejaba cómo venía el informe de política monetaria del mes de junio. Y es que las cifras continúan con una tendencia a la baja tras varios meses de desaceleración. Al igual que la mayoría del mercado, el ente emisor volvió a recortar las proyecciones de crecimiento para este año, las que pasaron de entre un 3 y un 4% en marzo, a sólo entre un 2,5 y un 3,5. Acuérdense que tenemos tres trimestres consecutivos de cifras de crecimiento negativa en la formación bruta de capital fijo y también hemos observado en lo más reciente una desaceleración del consumo, también algo más intensa de lo que se proyectaba previamente. Hasta ahora, la menor inversión parece ser la gran dificultad que enfrenta el país. Desde septiembre de 2013, la proyección en este ítem se ha corregido a la baja en más de 5 puntos porcentuales y esta vez el informe estima una caída de 0,7% para este año. Desde el Ministerio de Hacienda también siguen de cerca el bajo desempeño de la economía. Nosotros coincidimos en términos de lo que está hoy día esperando el mercado, en términos de estar previendo que con la información que ha estado ocurriendo en el año hay un ajuste claramente a tener un crecimiento un tanto menor. Pero las miradas del Banco Central no están sólo puestas en el crecimiento. En los últimos meses, la inflación se ha ubicado por sobre las expectativas, acumulando un 4,7% en 12 meses. A pesar de esto, el ente emisor está tranquilo y confía en que en el primer semestre de 2015 se vuelva al rango meta de 3%. Esperamos que la inflación se mantenga por varios meses, por arriba del 4%, y que luego empiece a bajar y lleguemos a final de año a 4%. Un aspecto clave según los expertos, antes de tomar algunas medidas que estimule la actividad. El Banco Central también reafirma su posición de esperar a que la inflación en 12 meses converja hacia niveles más cercanos al 3% para poder eventualmente plantearse la posibilidad de un recorte en la tasa de política. A pesar de las cifras negativas, el Banco Central considera en su informe de estabilidad financiera que la economía chilena está preparada para hacer frente a un escenario adverso. Además, advierte que el punto más crítico de la desaceleración ya pasó y que el país retomará la senda del crecimiento en el corto plazo, aunque de manera muy suave. Rodrigo Guerra, CNN Chile.